Seguros de su conocimiento pero con ciertas dudas sobre la calidad de educación que están recibiendo se mostraron decenas de estudiantes de último grado de diferentes colegios de secundaria que aseguran que son verdaderamente desaciertos los que se están cometiendo por la parte de algunos docentes. Consultados en las calles de Pasto, los estudiantes manifestaron su preocupación pues están convencidos que no están preparados para enfrentar los problemas cotidianos y dicen que esto es el reflejo de las pruebas PISA que dejó a Colombia en los últimos lugares. No, yo no, porque pues no explican bien los profesores de ahora, pues lo normal. No, porque los profesores no enseñan lo que es, enseñan temas que uno todavía no ha visto y pues uno lo corchan en esos temas, no sabe qué hacer. Es mala porque le enseñan cosas que uno no aprende, sí, ya y eso.